7, 4 minutos, saludamos la presencia en estudio, lo cual es algo atípico que disfrutamos en estos 541 días de cuarentena de Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, siempre bienvenido, buenos días. Mira, buenos días, Eduardo. Nuevamente es un gusto estar aquí en este espacio y qué sabroso es compartir una entrevista de cerca, en directo. Así es. Bueno, Pablo, se cumple la segunda ronda de encuentros en México. ¿Qué te deja hasta donde es posible saber? A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención que se incluye el tema del esequivo. ¿Cómo ves tú este manejo? Ha dicho Blythe, señores, no se generen falsas expectativas, iremos poco a poco y profundamente. Sí, bueno, yo reitero las palabras de Blythe. Yo escuché anoche también las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, el enviado plenipotenciario del gobierno, el señor Jorge Rodríguez. Son unas palabras, diríamos, que son potables en cuanto al discurso que muchas personas esperan por parte de un representante diplomático. En un proceso de negociación, tanto Blythe como, o sea, tanto el encargado de la oposición como el encargado del oficialismo deben medir muy bien las palabras. Yo creo que ayer fue positivo que para el país se escucharan dos versiones. Dos versiones donde se ponga sobre la mesa, diríamos, lo más importante, que es la calidad de vida de los venezolanos. Y bueno, algunos temas que por razones de conservar ese secreto que se necesita dentro de una negociación, y no es un mal secreto, sino es un buen secreto, yo creo que es necesario. Ahora, yo rescato de todo este proceso de negociación, Eduardo, dos cosas. El primero es el reconocimiento de un sector con el otro. Es decir, ya esa confrontación permanente desde el chavismo y de la oposición, yo creo que debe cesar. Y esto no es un cese permanente. Quizás dentro de las campañas electorales vemos que es normal que los partidos políticos se enfrenten. Es normal que en una democracia o en un sistema político las tendencias choquen. Pero en este momento yo creo que la prioridad en el proceso de negociación debe estar anclado en la salud de los venezolanos, los servicios públicos, evidentemente un enfoque político que es el cronograma electoral, la observación internacional, la liberación de presos políticos, el cese de persecución. Pero hay algo que es muy importante y es el asunto de las vacunas y el regreso de la mediana normalidad que necesitan los venezolanos, la reactivación del aparato productivo. Que por una parte, bueno, el gobierno está buscando el levantamiento de las sanciones, está buscando lo que es la reactivación del aparato económico. Eso no depende del gobierno, esto depende también de otros actores internacionales, depende de Estados Unidos, de la Casa Blanca. Y también depende de la voluntad del gobierno de hacer las cosas bien, porque si tú estás en una mesa de negociación tú tienes que, para pedir tú tienes que dar y algo vas a tener que dar. En este caso yo creo que al gobierno le interesa elevar los niveles de gobernabilidad, es decir, vamos a regresar a una paz de alguna manera pactada con otros sectores. Oye, porque yo creo que el país lo necesita también y yo creo que nos hemos canibalizado durante estos últimos años en peleas y peleas y peleas, propuestas de lado y lado, que no le han dado solución a los venezolanos en cosas tan sencillas como por ejemplo el agua, la luz, la electricidad, la economía. Se han tomado malas decisiones desde el punto de vista político por parte de la oposición y del gobierno. Y por parte del gobierno, bueno, evidentemente hay una afectación de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Ahora fíjate en la perspectiva que tú planteas, suponiendo que el país lograra poco a poco encaminarse por un ambiente de mayor estabilidad, de mayor claridad, de reglas más claras incluso para el inversionista, un ambiente de mayor confianza. ¿Cómo podríamos todos los venezolanos aprovechar esto a posteriori, incluyendo el capítulo del 21 de noviembre y los que vendrán después? Porque es inevitable asociar lo que vaya ocurriendo en México con lo que vaya ocurriendo en Venezuela con el tema electoral, que es mucho más allá de medirnos en un proceso. Es un tema que tiene que ver con la organización de los partidos, de los dirigentes, con la reconexión que es tan necesaria de las propuestas, con la gran necesidad que tenemos los venezolanos. Sí, yo creo que hay que hacer la política mucho más útil para el venezolano después de las elecciones. ¿Por qué? Porque dentro de quizás el pensamiento político de los dirigentes, bueno, mira, la política llega hasta el 21 de noviembre, después viene diciembre y el año que viene, bueno, ya no busco más a la gente, pues me olvido de las cosas. Yo creo que la política tiene que ser útil en muchos sentidos, tanto preelectoral y postelectoral. Evidentemente hay muchos retos. En primer lugar, aprovechar este escenario del 21 de noviembre, que estamos hablando de unas elecciones, unas mega elecciones, unas elecciones donde el cargo público de alcalde y de gobernador está muy vinculado a la vida diaria de todos los venezolanos, el ciudadano para cualquier cosa dentro de su municipio necesita, en tal caso, el alcalde y a nivel regional necesita el gobernador. Entonces yo creo que de lado y lado, hablando tanto por el chavismo y la oposición, el reto, las tareas pendientes están en no ver esta actividad como, bueno, solamente llega hasta el 21 de noviembre, sino hacer un trabajo postelectoral. Y ese trabajo postelectoral va en concordancia con reactivar el aparato partidista, la militancia nuevamente, prepararse a hacer política donde no hay elecciones también. Después del proceso del 21 de noviembre viene quizás una larga sequía electoral. Entonces los partidos políticos necesitan, Eduardo, hacer política cuando no hay elecciones también. Eso requiere activismo, eso requiere comunicación con todos los sectores, eso requiere seguir haciendo casas por casas, evaluando y diagnosticando qué es lo que está pasando en los sectores, porque la función de los partidos políticos tiene que ser un puente comunicacional entre los ciudadanos y la política. No puede ser solamente una cofradía de dirigentes preparados para un evento electoral. Entonces el reto de los partidos es trabajar de cara a reconectar con los ciudadanos, a hacer campañas ciudadanas, a hacer, diríamos lo que es aceitar, reconectar con el tejido social. Levantar el tejido social a través de activismo, pero no activismo solamente electoral, porque después del 21 de noviembre hay que hacer vida política también. Y todo esto, estamos hablando tablero electoral nacional, estamos hablando cosas que pasan en Venezuela. Lo que pasa a nivel internacional no, diríamos, no depende de lo que hagan los políticos a nivel nacional. En ese sentido, yo creo que muchas cosas van a pasar. Hablamos de una reactivación económica, hablamos de una mediana normalización. Y yo creo que el venezolano de a pie, hoy en día, y lo dicen también las últimas encuestas realizadas por las más grandes de nuestro país, bueno, evidentemente hay una desconexión de los sectores políticos. El ciudadano de a pie está más interesado en lo económico. Hay una pérdida de confianza y de credibilidad hacia los partidos políticos, eso es evidente. La mayoría de los partidos y dirigentes políticos no pasan del 20% y podemos echar para atrás y revisar las encuestas. Es decir, es absolutamente grave. Entonces yo creo que no es solamente llamar a votar, es hacer activismo, es reconectar emocionalmente con ese ciudadano que dirá, bueno, mira, ¿hasta cuándo? Ya los políticos no me solucionan nada, ya yo gano dinero por otro lado, ya yo puedo quizás hacer mi vida y no depender tanto de los políticos. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta después del 21 de noviembre. Pablo, has dicho algo importantísimo en esta parte de tu reflexión. Hay que hacer la política mucho más útil para los venezolanos después del 21N. Este es un llamado de atención que estoy seguro comparten todos los venezolanos. Quiero que en la próxima parte imaginemos Venezuela después del 21 de noviembre, porque, bueno, el sector de la oposición que está dialogando en México dice que va a luchar por elecciones libres. El año que viene puede haber referéndum revocatorio constitucionalmente. Hay un grupo que está allá trabajando en eso. Pero más allá de estos aspectos, ¿cómo imaginas la política después del 21 de noviembre cuando ya no sea necesario buscar los votos? Porque ya estamos en campaña y tú ves en las redes sociales que todo el mundo hace lo que puede. Pero quizás haya profundas diferencias dentro del chavismo, así como es evidente también que las hay en la oposición. ¿Qué merecemos los venezolanos en cuanto a esa forma de militar? De decir, yo soy del partido tal y que la gente entienda que ese partido es algo más allá de un color amarillo con negro o de un color naranja o de un color rojo, verde o blanco. Regresaremos. Siete, no te escucho, Carmen, no te escucho. Hay un tema ahí con el retorno, lamentablemente. Bueno, seguimos conversando con Pablo Quintero. Pablo, yo no sé si soy reincidente, pero fíjate, yo recuerdo cuando Chávez poco antes de su muerte dijo, si me pasa algo claro como la luna, el hombre es Nicolás Maduro. Él resolvió en ese momento una transición y Nicolás Maduro ganó las elecciones sobrevenidas tras su muerte. ¿Qué puede estar pasando con el liderazgo dentro del PSUV en la perspectiva de los próximos compromisos electorales que vengan? Porque hasta ahora Nicolás Maduro sigue como lo designó Chávez, como el líder absoluto, el que está al frente no solo de una gestión presidencial, sino del partido. Porque también, como son evidentes las diferencias en la oposición, es muy probable, hasta donde uno intuya, que del lado del chavismo debe haber profundos desencuentros. ¿Cómo ves eso tú de cara a un mayor nivel del ejercicio de los políticos en Venezuela, como lo comentabas en la parte anterior? Bueno, el chavismo, Eduardo, se prepara evidentemente para las elecciones del 21 de noviembre. Tiene candidatos de todo tipo. Y lo que tú dices es muy importante. Hay candidatos que quizás tienen ese matiz más chavista, otros más maduristas. Algunos son más leales al gobierno actual, otros quizás, de alguna manera, su discurso es más nostálgico a esto de, bueno, recuerdo a Chávez, los ojos de Chávez, legado de Chávez, todo ese asunto. Yo creo que eso es normal y eso es algo que debe ocurrir en todo proceso político donde un líder tan importante como lo fue el presidente Chávez, mira, fallece y, bueno, queda otra generación que quizás lo extraña y otros quieren pasar ese capítulo. Eso es normal. Ahora bien, dentro del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, hay una generación de relevo que quizás se está preparando también para los eventos electorales. No estoy hablando del 21 de noviembre, estamos hablando de elecciones de diputados más adelante, elecciones alcaldes y elecciones presidenciales también. Así como dentro de la oposición hay una generación de relevo quizás un poco más golpeada por evidentemente muchas razones que ya conocemos. Muchos se fueron, otros se quedaron, otros abandonaron la política, muchos saltan de partidos. Dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela quizás hay un poco más de organización. No estoy diciendo que con esto es una organización monolítica donde todo el mundo piensa igual. No, hay diferencias y ya las vimos en las primarias. Hay evidentemente unas líneas de pensamiento quizás un poco más disciplinadas, otras no tanto. Vemos que es un partido que tiene sus complejidades como todos, pero lo interesante de ver las cosas de manera objetiva es que tanto de la oposición. Hay una generación que se prepara más adelante, en este caso está Roberto Patiño, está Andrés Choletter en Sucre. Por poner un ejemplo aquí en el área metropolitana, el chavismo también tiene sus cartas sobre la mesa para próximas elecciones. Bueno, estamos hablando de gente joven muy preparada que pudiera dar la batalla en otro proceso electoral. Te puedo poner un ejemplo, el caso del señor Héctor Rodríguez, el caso de Víctor Clark en Falcón. Es decir, por poner unos nombres solamente, el chavismo también se prepara para unas elecciones a futuro. No estoy hablando del 21 de noviembre, estamos hablando más adelante. Entonces yo creo que es importante ver que la política requiere renovación, la política requiere preparación, la política requiere que también el alto gobierno se dé cuenta de que, bueno, mira, tenemos que ir preparando y aceitando nuestra maquinaria porque evidentemente hay muchas situaciones que se pueden desarrollar en el transcurso del tiempo y quizás el candidato más adelante de unas presidenciales no sea Nicolás Maduro, quizás sea otra persona, por poner un ejemplo. Y dentro de la oposición, evidentemente hay muchos candidatos, pero como dije anteriormente, no podemos hablar en política solo de candidatos. Tenemos que hablar de dirigentes comprometidos con la gente, que sean ciudadanos también, que sean políticos también, pero que lo más importante, Eduardo, hagan política cuando no hay elecciones. Porque aquí se han acostumbrado a todos a, bueno, cuando hay una elección es que aparezco, es que hablo, es que reconecto, es que propongo, es que... No, aquí el político tiene que hacer un trabajo de pedagogía con la ciudadanía, tiene que hablarle a los sectores, tiene que comunicarse con la gente, llevar propuestas en todas las áreas. A propósito de eso, Pablo, que el voto sea a favor de alguien, no en contra, que el voto no sea solamente un ejercicio de desquite... De voto castigo. O de voto castigo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, aquel clamoroso triunfo de la oposición en las elecciones del 2015. La oposición tiene que preguntarse si esas fotos fueron para ellos o fueron en contra del chavismo. Esa pregunta se la tienen que hacer. Claro, por supuesto. La forma de hacer política, Eduardo, como había dicho, la política debe ser útil, pero también el lenguaje debe ser útil. El político, oye, debe subir un poquito más la vara. El venezolano no podemos subestimarlo y tratarlo como si fuera una persona que no comprende, que no entiende. El venezolano es muy inteligente. El venezolano realmente sabe qué es lo que está pasando en Venezuela. Si los políticos siguen subestimando al venezolano qué es lo que ha pasado durante los últimos años, vemos el resultado en las encuestas. En las encuestas vemos una separación, una brecha muy grande de personas que ya no se sienten representadas ni por A ni por B. Eso, de alguna manera, pudiéramos catalogarlo como desafección política. Pero, por otro lado, vemos también que hay un sector de la sociedad civil que también se organiza. Y es muy interesante el panorama, quizás, en los próximos años, porque podemos ver políticos que vengan de esos sectores. No necesariamente de los partidos políticos, políticos que tengan capacidad de arrastre, mucha más reconexión con el tejido social y que no sean de los partidos políticos. Que más adelante entren partidos políticos, por supuesto, pero que su origen sea la sociedad civil o los empresarios, quizás. Tú sabes que tú lo mencionabas. En Twitter me llamó la atención cuando Chola, el que llaman Chola, no sé cómo es el apellido, pero es un muchacho muy activo. Mira, empezaron a aparecer en las redes sociales unos catedráticos, unos académicos de altísimo nivel, diciendo, no, ese es tremendo muchacho. Siempre fue proactivo, siempre fue, tú sabes, preocupado por las luchas sociales. Entonces, uno dice, más allá de donde esté el talento, oye, qué bueno que pasen estas cosas. Porque yo te pregunto por la llamada polarización, incluso desde los tiempos de los cacerolazos. ¿Acaso este panorama que tú estás describiendo, Pablo Quintero, sobre la manera en que los venezolanos estamos viendo a los políticos, no puede ser un terreno interesante, fértil, para la siembra de esos nuevos liderazgos, como los viene diciendo? No es acaso un ejercicio más racional. Fíjate, yo comentaba, ayer o anteayer, Héctor Rodríguez publicó una foto en Instagram con Daniel Derz, y yo me puse a analizar, no hubo un comentario en contra. Eso es despolarización, eso es racionalidad. Es decir, la amargura y el sufrimiento de este estado de necesidad nos puede estar empujando a ser un poco más conscientes, más allá de que empaticemos o vayamos en contra de los extremos de la política. Ahí es donde yo rescato, Eduardo, el valor de la moderación. El valor de mantener una hoja de vida para el político limpia, de hablar con el ejemplo, de predicar lo que hacemos, pero más allá de eso, hablar con el ejemplo. Cuando tú ves que un político o un dirigente recibe el respaldo de las academias, de personas que de verdad en Venezuela han generado muchísima influencia, o simplemente recibe el respaldo de muchísimas personas, ahí nos damos cuenta de la importancia de la moderación, ahí nos damos cuenta de la importancia de una buena gestión, y nos damos cuenta de lo otro, que antes de ser políticos debemos ser ciudadanos. Entonces yo creo que sí es importante rescatar eso nuevamente. No quedarnos solamente a ser política en elecciones. Si tú haces política en elecciones, lamentablemente aquí las cosas no van a cambiar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser política, todos. Pero antes de ser políticos podemos ser ciudadanos, y es lo que necesita en este momento Venezuela. Y lo otro es que debemos pensar más allá del evento del 21 de noviembre. El 21 de noviembre, evidentemente, después de eso viene diciembre, viene las navidades, viene un año nuevo, sigue la pandemia. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué van a hacer los políticos? Las cosas no van a mejorar de la noche a la mañana, evidentemente no. No, pero, oye, yo creo que Venezuela necesita un trabajo de fondo bastante interesante para reconectar el tejido social. Y eso que tú dices, Daniel Ders, es muy interesante. Por eso es un ejemplo, Eduardo, de... De análisis, ¿no? De análisis, pero cuando las cosas buenas pasan, hay que mostrarlas. Hay que mostrarlas y en Venezuela hay muchas cosas buenas y hay que hablar de lo bueno también. Y no quedarse a lo malo, porque ya de lo malo está la gente absolutamente cansada y nadie sigue lo malo. Y lo bueno despolariza, porque yo digo que Ders se parece a Drupi, aparece por todos lados y aparece en la Cota 905 y en Baruta y en Chacao y se va para los próceres y habla con Maduro y se retrata con Héctor Rodríguez y lo hace con Duque y la gente lo respeta. Es un venezolano ejemplar y así como Daniel, hay muchos en Venezuela. Todos estos... Mira, la gente está feliz con el mensaje, más allá de las palabras, de los atletas en los olímpicos y en los paralímpicos. Y el récord de Cabrera y entonces, bueno, mira, lo bueno también despolariza. Lo bueno también despolariza y yo aprovecho este espacio para felicitarte por la campaña de respetar al semáforo. Yo creo que son una de las cosas que hay que hacer en Venezuela, desde su espacio. Hay que aprovechar cada espacio para poner un granito de arena y hacer este país un poco más civilizado, un poco más llevarlo al terreno de la paz que tanto necesitamos en las calles. Yo creo que es muy buena campaña y te felicito desde aquí. Gracias, Pablo. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de regreso a nuestro estudio. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Gracias, Diego. Amigos, a la pausa.